Encantados, me parece, con el escenario, ¿no? Con el set. Bienvenido una vez más a las cosas de Ingrid y de Lucía, el realtor José Luis Herrera. Gracias, gracias a todos por la audiencia y por las preguntas, que son cada día más. Sí, son cada día más, por supuesto que sí. Y entre esas preguntas, alguien me envió un comentario tipo pregunta hace unos días. Me decía, Ingrid y Lucía, es un buen momento para comprar, pero también es un momento, un buen momento para hacer flipping. Y yo me pregunté, ¿qué es flipping? Bueno, buenas, buenas a todos. A ver, primero que todo, yo no creo que es un buen momento para flipping. No. Pero bueno, tengo que saber primero qué es. ¿Qué cosa es? El flipping no es más que cuando tú coges una, tú compras una propiedad que está en condiciones no muy buenas, le haces ciertas restauraciones y la vendes. Te dedicas a comprar y vender casas de manera habitual, como negocio de vida. Yo, no. No, no, me refiero a la persona que hace esto. Bueno, puede que sí, puede que no. Es decir, hay personas que hacen flipping porque apareció una oportunidad. Y hay personas que lo hacen de manera constante. Yo personalmente no lo hago. A ver, yo pienso que en este momento, digamos que no están creadas todas las condiciones para hacerlo. Debido a que hay demasiada demanda, demasiada demanda. Todo lo que se pone disponible en un mercado, todo se vende. Y cómo es un mercado de vendedores, digamos que, que aparezcan oportunidades como para hacer un flipping. Hace unos años, los inversionistas que hacían flipping no lo hacían por menos, si la utilidad que iban a tener iba a ser menos de 100 mil. Después bajó 80 mil, después bajó 70, después bajó 50. Y hoy por hoy, si le logras sacar una propiedad 20, 30, es bastante, bastante. Pero cada día se va, no es que se va viendo menos, pero cada día es menos, es bien, a ver, se ha convertido en un negocio menos lucrativo, para decirlo de alguna manera. Yo pienso que el mercado del flip, de la inversión, está mutando. Está mutando y se está yendo un poquitico más al cambio de código de la propiedad. Por ejemplo, ¿qué te quiero decir? Propiedades que, por ejemplo, es una casa, compras una casa, que es un terreno bien amplio, que la casa está bastante destruida, pero con un problema de zonificación, puedes coger esa propiedad y convertirla en, a lo mejor, en un multifamily, o en un duplex, o en un thirdplex, o en un fourplex. Pero estamos hablando, a lo mejor, de seis meses de reparación. Y un año también. Y ocho meses, depende, ¿no? Depende de las posibilidades de cada inversionista. A ver, sigue habiendo posibilidades con inversionistas, pero eso que existía hace unos años atrás, de comprar una propiedad en cien mil y después venderla en doscientos cincuenta mil, eso no existe hoy. En Miami no existe hoy. No existe. Primero tenía que saber qué cosa es flimente. Y segundo, a lo mejor, digo yo, estoy adivinando, se refería por los tipos de intereses tan bajos que hay ahora. A ver, Ingrid, no tiene absolutamente nada que ver los intereses residenciales para comprar uno su propiedad, que son los más bajos del mercado. Ni siquiera tienen que ver con los comerciales, que son más altos, y mucho menos, por supuesto, para inversionistas. O el mercado ahora mismo, en mi opinión, no está muy favorable a hacer flim. Puede, o tenga aparecer oportunidades, de hecho aparecen diariamente, pero son menos, son menos. Y yo pienso que los inversionistas están dirigiendo a otro rumbo, están buscando otro camino. Eso es lo que yo veo. Ahora, sigue siendo muy atractivo la posibilidad de personas que dicen, ok, tengo medio millón de dólares. Tengo que volcarnos al consilio. Quedado con medio millón de dólares. Sí, es dinero, pero... ¿Pero cuánto te da un banco en una cuenta de esa idea? Digamos, vamos a buscar, vamos a pensar en algo que ni siquiera existe. Sí. Ni siquiera existe. Vamos a pensar en que consigas un banco con mínimo riesgo a un 1.7%. 1.7%. Si coges ese, si utilizas esos 500 mil dólares y compras, por ejemplo, tres apartamentos para rentar en 150 mil dólares cada uno aproximadamente, ¿cuál viene siendo la renta? Bueno, hay que hacer análisis, pero normalmente un apartamento de dos cuartos con dos baños que se rente entre los 1.400 y 1.500 dólares con una asociación estable que esté por el orden de los 250, según la zona, con unos taxes más o menos aceptables que no excedan los 120 mensuales, 150 mensuales, digamos, o como máximo 100, 120, digamos que te puede ver perfectamente un retorno de un 8% perfectamente. Entonces, comparece 8% contra un 2% perfectamente. Entonces, sí, sí. ¿Para rentarse? A ver, siempre hay oportunidades para los inversionistas. Siempre la hay, ya sea rentando, ya sea comprando y vendiendo, ya sea personificando la propiedad, pero siempre hay posibilidad. De hecho, hay un mercado grande para eso. Yo, como siempre digo, yo creo que lo mejor es comunicarse y contactar a un especialista para conversar el tema, porque cada quien tiene su propio yo quiero. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que cada caso es particular. Gracias por responderme a esta pregunta, me estoy enterando ahora. Para mí, bueno, el término no lo conocía, simplemente eran personas que, ah, ¿quieres comprar para invertir, para vender o para rentar? Anda, sí. La verdad es que no conocí el término. Y quizás esta persona se dedica a esto hace mucho tiempo o lo empezó a hacer hace poco. Yo recibo, de hecho, muchas solicitudes diarias de inversionistas solicitándome eso, ¿no? Propiedades que estén en un precio, que estén en un rango que sean negociables. Aparecen muy pocas. Muy pocas. ¿A quién le es más rentable hacer este tipo de negocio? Digamos, al que tenga totalmente engranado el mecanismo de, sobre todo, la parte de construcción, de la parte de reparación, de reservación. Si es una persona que va a improvisar hoy... Que lo piense. Que lo piense. Si es una persona que lleva años, por supuesto que ya tiene ya sus constructores, tiene su compañía, sabe los tiempos, los costos, por pie cuadrado, en fin. Pero para una persona que vaya a comenzar en eso, pues debe pensar en este momento está un poco difícil. Muchísimas gracias, José. Ya saben, cualquier pregunta que deseen hacerle al Roberto José Luis Herrera, pueden contactarlo. Aquí tienen su número de contacto, sus redes sociales. Pueden preguntarme por privado, que yo se los hago llegar de igual manera. Yo soy Ingrid y Lucía, quien los espera también entre un video y otro por mis redes sociales. Mientras tanto, también los espero en un próximo episodio, para una próxima aventura. Para, como siempre, hablar sobre la vida, sus cosas y las mías. Chao.